Y como te explicaba, como te comentaba, nos parece interesante tener la mirada de un economista del cual es hoy el país, obviamente con menor nivel de inflación en toda Latinoamérica, que es además un modelo que es el que está proponiendo uno de los candidatos. Alberto Acosta es ecuatoriano, es economista, autor de, entre otros, el libro Breve Historia Económica del Ecuador. Alberto, ¿cómo le va? Los saluda acá Darí Merraje. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Alberto, quiero empezar, veíamos recién, pongámoslo si podemos, diré, la tabla de los países que tienen más inflación en el mundo, ¿no? Uno ve ahí Venezuela, Líbano, Turquía, Cuba, Irán, Ghana. Alberto, ¿hay algo en común en estos países para que se entienda por qué han llegado a estos niveles tan altos de inflación? ¿En qué se han equivocado? Bueno, hay que estar muy claros que la inflación es un fenómeno monetario. El problema de esos países está en la institucionalidad. En resumen, lo que podemos ver en común es que en los países con alta inflación son países donde los políticos han secuestrado la máquina de imprimir billetes. Los políticos gastan mucho y la manera de financiar su gasto es imprimiendo billetes. Ese mecanismo de financiamiento es muy atractivo para los políticos. Es mucho más atractivo que elevar impuestos. De elevar impuestos requiere ir a una asamblea, requiere una discusión, hay oposición, etc. En cambio, el financiamiento monetario del déficit pasa por debajo del radar del ciudadano. Los ciudadanos no se dan cuenta de lo que está pasando y que lo que en la práctica están haciendo es cobrándoles un impuesto perverso que es el impuesto a inflación. ¿Y por qué es un impuesto perverso? Porque es un impuesto absolutamente regresivo. A quienes se les cobra, a quien recae el mayor peso del impuesto a inflación es a la población más pobre, a la que tiene un ingreso fijo. Mientras que las personas con más recursos pueden guardarse o protegerse de la inflación, por ejemplo, ahorrando en una moneda fuerte o ahorrando en mecanismos financieros más sofisticados. Pero para quienes tienen un ingreso fijo, la inflación les pesa muchísimo y destruye el nivel de vida. Alberto, perdón, porque le voy a hacer una pregunta que por ahí es medio de escuela primaria, pero no tenemos por qué dar por sentado que todos entendemos. Por eso quiero que nos haga de maestro, de docente. ¿Por qué la emisión monetaria genera una suba de precios en la economía real? Mire, los precios se determinan, hay una combinación, un mercado de bienes y hay un mercado de dinero. Cuando la cantidad de dinero en el mercado aumenta, cuando aumentan la cantidad de billetes más rápido que lo que aumenta la cantidad de bienes, lo que se ajusta es del poder de compra. Es decir, es equivocada esa visión de decir mientras más dinero existe, más ricos vamos a ser. Es absolutamente falso. Si fuese así, por ejemplo, Venezuela que está inundado de billetes o Argentina que está inundado de billetes deberían ser países extremadamente ricos. Lo que sucede es que la emisión de billetes no es la que genera riqueza. La cantidad de billetes no es la riqueza, la riqueza está en la fortaleza productiva. Entonces, cuando aumenta la cantidad de billetes, cada billete compra menos porque la cantidad de bienes no sube la misma velocidad que sube la cantidad de billetes. Es el problema con la inflación. Es que sube demasiado rápido la cantidad de billetes porque se imprimen demasiados y hay muchos más billetes persiguiendo a la misma cantidad de bienes. La cantidad de bienes no ha cambiado o ha cambiado ligeramente, mientras que los billetes suben aceleradamente y por eso pierden poder de compra. Hay un argumento que uno escucha entre quienes se oponen a la teoría monetaria de por qué sube la inflación. Se lo puede escuchar en Argentina, se lo escuchó en Venezuela. Dicen, no, en realidad el problema es que hay sectores muy concentrados en la economía, por ejemplo, en ciertos rubros alimenticios. Y que, como son muy poquitos los que manejan el sector, pueden imponer los precios que ellos quieren y subir los precios. Y eso es lo que está detrás de la inflación. ¿Qué le responde a ese argumento a usted, Alberto? Es absolutamente falso, a no ser que pueda ser un monopolio, pero incluso los monopolios tienen una limitación en la fijación de precios. No es que por ser un monopolio pueden multiplicar su precio por 10, por 100, por lo que quiera. Porque tiene la limitación del poder de compra de los ciudadanos. Los incrementos de precios generalizados solo tienen una causa, una sola. No existe otra causa. Un incremento de precios generalizado solo se puede producir por causas monetarias. No existen más causas. Cuando tenemos incrementos focalizados en ciertas áreas, que eso sucede también, no se trata de una inflación monetaria, sino de situaciones de un mercado específico. Pero eso no puede producir de ninguna manera un incremento generalizado de los precios. Por ejemplo, puede subir el precio en un producto, en el arroz, porque ese mercado tuvo un problema de cosechas. Pero eso no produce una inflación. Eso no eleva los precios ni de las papas ni del maíz. Eso es un tema específico al mercado del arroz. Entonces no hay que confundir las variaciones de precios que se pueden dar en un mercado específico con una elevación generalizada de los precios que siempre tiene una causa monetaria. Bien. Volvamos al mapa un momento para volver a la región. Y vemos este dato, ¿no? Que dábamos antes Ecuador con menos 0,18% de inflación en octubre. Solamente en el acumulado de 12 meses, la comparación interanual, 1,93% con bastante ventaja el país con menor inflación de toda Sudamérica. ¿Esto es por la dolarización o hay otras causas que le permitieron a Ecuador tener una inflación tan baja, Alberto? Es el resultado de la dolarización. De hecho, si comparamos la información en relación a Estados Unidos, la inflación en Ecuador es persistentemente más baja que la inflación norteamericana. El año pasado, en junio, que hubo ese pico inflacionario en Estados Unidos y en Ecuador y en el resto de países del mundo, pero en el caso de Estados Unidos la inflación superó al 9%, en el Ecuador estuvo alrededor del 4%. Siempre, de manera persistente, la inflación en el Ecuador es más baja, incluso que la inflación norteamericana. ¿Y eso por qué? Porque si Estados Unidos usa dólares y Ecuador también, uno tendría a decir, bueno, la lógica es que deberían tener los mismos precios, la misma inflación. Es así. Lo que sucede es que en el Ecuador tenemos una gran diferencia con Estados Unidos y es que en el Ecuador no tenemos la máquina de imprimir billetes. En Estados Unidos sí tienen esa maquinita y han abusado de esa maquinita y por eso tienen ese efecto inflacionario también en Estados Unidos. Esa inflación del 9% del año pasado y todo el combate que han tenido que hacer ahora es porque durante la pandemia abusaron de la máquina de imprimir billetes. En el Ecuador, afortunadamente, los políticos ya les quitamos de esa máquina. No tienen cómo emitir dinero, no tienen cómo destruir el poder de compra de nuestro dinero ni destruir nuestros ahorros. Y eso es una ventaja muy importante porque se abandona esa inestabilidad monetaria que teníamos. Hay países que pueden manejar su moneda propia, por supuesto, pero son países que tienen esta institucionalidad, que tienen esa separación entre el gobierno y el banco central y la emisión de dinero es independiente. Pero hay países que demostraron ser incapaces de tener esa institucionalidad. Uno de esos fue el Ecuador. Antes de tener el dólar, el Ecuador vivía algo similar a lo que vive la Argentina. Los políticos emitían dinero agresivamente para cumplir con todas sus promesas sociales, engañando a los ciudadanos, haciéndoles creer que todo era cuestión de imprimir billetes y de voluntad política. La realidad es que todas las metas sociales se consiguen solamente generando riqueza real, produciendo, no imprimiendo papelitos. La impresión de papelitos no aumenta la riqueza de un país, más bien la destruye. Javier Mile, que es candidato hoy a la presidencia representando a la oposición, dijo, después del debate, fue una entrevista en estas horas, que él estimaba que en un año se podía dolarizar en la Argentina. ¿Es posible desde su punto de vista? ¿Cómo fue en el caso ecuatoriano? Es totalmente posible. La realidad es que Argentina está dolarizada de hecho, desde hace muchísimo tiempo. Tiene reservas, desde los países con mayor nivel de reservas en dólares, fuera de Estados Unidos evidentemente, porque la población ya para protegerse de esta moneda mal manejada, de esa impresión agresiva de papelitos, llámese billetes, ya dolarizaron de hecho a la economía. Y eso, lo mismo sucedió en el Ecuador. Cuando el Ecuador decidió la dolarización, dolarizarse, era un país que ya de facto había estado dolarizado. Lo que hizo simplemente es decir, es reconocer como una moneda, como la moneda de curso legal al dólar. Pero el país en sí ya tenía muchísimos dólares. Entonces, en el momento que decidió dolarizarse, por ejemplo, el Ecuador, uno de los efectos virtuosos de inmediato, fue que empezaron a subir los depósitos. La gente comenzó a depositar el dinero que antes lo tenía debajo del colchón, comenzó a entregar al sistema financiero para depositarlo. Comenzó a haber confianza nuevamente en el sistema financiero. Entonces, sí es posible la dolarización, es posible hacerla en ese plazo. El canje de los billetes de pesos a dólares puede tomar un tiempo mayor. Eso no es un problema. Pero ya el cambio contable a nivel de todo el sistema financiero y de toda la economía en su conjunto se puede hacer de manera inmediata. Y en el Ecuador sucedió así. Tuvo efectos inmediatos. Los resultados fueron aumento de depósitos, una caída rápida en la inflación, que pasamos a tener una inflación que superaba el 60%, cayó a niveles de un dígito de manera muy rápida. Entonces, es un mecanismo que se debe aplicar y que es posible hacerlo en un tiempo corto. Ahora, los críticos de la dolarización o de la idea de la dolarización argentina dicen que hoy Argentina tiene las reservas del Banco Central, no lo que está en poder de los individuos, que por ahí lo tienen en cuentas, lo tienen en cajas de seguridad, sobre todo, lo tienen en sus casas, incluso pasa mucho eso en la Argentina, sino que lo que tiene el Banco Central es negativo en términos netos. Y dicen, no se puede dolarizar si uno no tiene reservas del Banco Central. ¿Usted cree que sí se puede? ¿Cómo sería? Sí se puede, porque el Banco Central corresponde a una parte del encaje bancario. Dolarizando no es que van a caer los depósitos, más bien la experiencia de Ecuador nos dice lo contrario. Dolarizando los depósitos bancarios suben. Es decir, la dolarización va a provocar que las reservas también en el Banco Central comiencen a subir porque aumenta el encaje bancario depositado en el Banco Central. No se necesita hacer un cambio inmediato de toda la cantidad de billetes que existen. Ese cambio se produce gradualmente. O sea, perdón, Alberto, usted lo dice, durante un tiempo coexisten el dólar y la moneda local, en este caso el peso. Exactamente, porque tiene que haber un proceso gradual de cambio de billetes. No se puede obligar a las personas de un día a acercarse todos, a golpearse en el Banco Central, a cambiar los billetes. Es un proceso gradual. Entonces se fija un tipo de cambio que ya se mantiene fijo, es el cambio de conversión, y a partir de entonces gradualmente se van retirando los billetes y sustituyendo por dólares. Entonces ese proceso no es inmediato porque físicamente es imposible cambiar de la noche a la mañana esa cantidad de dinero. Entonces yo no creo que es una preocupación el que no existan todas las reservas en el Banco Central, porque al final del día, primero que los depósitos, viendo las experiencias de Ecuador, los depósitos tenderán a subir. La gente tenderá a sacar sus dólares y a depositarlos en el sistema financiero. Entonces más bien eso va a elevar las reservas del Banco Central. Y el dinero en efectivo se va cambiando, canjeando gradualmente. No requiere de un canje inmediato. Hay que seguir trayendo billetes, el Banco Central tendrá que seguir trayendo billetes, otorgando billetes del mercado doméstico, y tendrán que emitirse una moneda fraccionaria, pequeña, como lo hizo el Ecuador, para las transacciones más pequeñas, que es una moneda, sí, es una ficha, realmente no son dólares, porque nosotros no podemos emitir dólares. Emitimos unas fichas que son las de centavos de dólar, pero que realmente no es de un dólar. Pero eso funciona para facilitar las transacciones más pequeñas. Ahora, lo otro que muchos dicen es, está bien, usted dice, pueden coexistir durante un tiempo las dos monedas, tiene que ser un proceso gradual. Ahora, ¿tiene que haber al principio algún tipo de restricción? Porque lo que muchos plantean es, si no hay un tipo de restricción, yo tengo pesos y me dicen que desde determinado momento pasa a haber un sistema de dolarización con un tipo de cambio fijo, y yo digo, bueno, voy al banco y quiero tener dólares, no quiero quedarme con los pesos que tengo. Si van todos a buscar los dólares al mismo tiempo, no van a estar los dólares disponibles. Digo, ¿eso cómo se maneja para evitar que haya una estampida, digamos, hacia los bancos? Lo que sucede es que normalmente, y lo que pasó en Ecuador es que la dolarización, más bien lo que produjo es elevación de depósitos. La gente iba con sus dólares a depositarlos en el sistema financiero, porque ya tenía la seguridad de que ese dinero iban a ser dólares del rato que quiera retirarlos. Entonces, no sucedió esa corrida bancaria de que la gente quería retirar los dólares. No, lo que quería la gente era, la gente depositaba sucres y contablemente se registraban en dólares. Entonces, ya desaparecían esos sucres del sistema porque se transformaban en dólares. Entonces, al depositar sucres se estaban transformando en dólares. Entonces, realmente ese riesgo de una corrida bancaria no es lo que sucedió en el Ecuador. En el Ecuador, más bien la dolarización solucionó el problema financiero que se generó antes con el sucre. Por nosotros tuvimos una crisis financiera provocada por este proceso inflacionario del sucre y muchas malas decisiones. Pero con la dolarización se le dio confianza nuevamente al sistema financiero. La gente volvió a depositar dinero porque sabía que depositando sucres, contablemente ya le aparecía un dólar y si quería retirarlo podía retirar un dólar. El neto no fue un retiro de depósitos, sino fue un aumento en los depósitos. Otro de los cuestionamientos, yo le hago los cuestionamientos para que sea más interesante y para que le sirvan a nuestros espectadores para entender. Digo, pero otro de los cuestionamientos que se hacen es, bueno, pero la economía argentina no es igual a la ecuatoriana, la economía argentina es más grande, tiene un sector, algunos sectores industriales, muchos de ellos ligados exclusivamente al mercado interno, pero que podrían sufrir los efectos de una dolarización que podría quitarle competitividad a nivel internacional. ¿Cree que esos factores deberían ser tenidos en cuenta? Bueno, son economías distintas, pero cualquier economía, por grande o pequeña que sea, para poder ser una economía sólida, tiene que tener un sistema monetario sólido. El sistema monetario es como el cimiento para construir un edificio. Si es que queremos construir un edificio sobre arenas movedizas, el resultado es que el edificio probablemente se nos caiga en el camino. En cambio, si construimos sobre un terreno sólido, podemos construir un buen edificio encima. Entonces, hay que estar claros, la devaluación de la moneda no crea competitividad de una manera persistente. La devaluación de la moneda lo que hace es reducir los salarios para ocultar ineficiencias productivas. En un sistema dolarizado, esa opción desaparece y hay que trabajar en construir productividad y competitividad real. Y esa se construye no reduciendo los salarios vía devaluaciones. Se construye vía inversión en tecnología, innovación y todo lo que genere una mejor capacidad productiva. Ya no existe la opción de la devaluación como un mecanismo de pasarle la cuenta de las ineficiencias productivas a los asalariados, lo cual es muy positivo. Es un desafío definitivamente porque hay países que están acostumbrados a esconder todas sus ineficiencias, los sectores productivos que esconden sus ineficiencias, reduciendo salarios vía devaluación. Eso ya no es posible en dolarización. Pero yo creo que Argentina, igual que cualquier otro país, se ve beneficiado y se vería beneficiado de tener una moneda sana. Ese es el cimiento para una economía sana. Eso sí, hay que estar muy claros. La dolarización es solo un sistema monetario. No se le puede pedir y no se puede pedir que la dolar, por decir que se van a dolarizar, van a pasar a ser un país extremadamente desarrollado. Eso no sucede. Hay que construir el edificio encima. Pero ese es el cimiento sólido y hay que entender que es de eso. Es el cimiento sólido para construir una economía saludable. Sobre este punto le quiero hacer una pregunta, Alberto. Porque, claro, uno ve la evolución del producto bruto en los últimos años en Sudamérica. Argentina y Venezuela son los que tienen peor rendimiento, claramente. Pero Ecuador aparece entre los de menor crecimiento, si tomamos incluso los últimos años, hasta con un decrecimiento del PIB per cápita. ¿La dolarización tiene parte de la responsabilidad? Si no tiene parte de la responsabilidad, ¿cuáles son las cosas que hizo mal Ecuador para, a pesar de tener poca inflación, tener poco crecimiento económico? Primero, el gran beneficio de la dolarización en relación con el crecimiento económico es que es un dinero sana. Un dinero con el que hay cómo pensar en ahorrar, que es la fuente del crecimiento económico, está en el ahorro y en la inversión. Entonces, cuando uno puede ahorrar en una moneda, puede comenzar a pensar en invertir a largo plazo, en acumular capital, eso es más inversión en maquinaria, equipo, tecnología, y eso es lo que permite un crecimiento económico. Cuando uno tiene una moneda enferma, con mucha inflación, se impulsa el consumo, porque hay que gastar hoy el dinero, porque mañana me va a alcanzar para comprar menos, se destruye el ahorro, se limita la inversión y el crecimiento económico futuro. Entonces, hay un beneficio en tener una moneda sana. Pero nuevamente, como decía, la dolarización es solamente ese cimiento para el edificio. En el caso ecuatoriano, hay un problema en el edificio que hemos querido construir sobre ese cimiento sano, y es que en el Ecuador tenemos un entorno poco atractivo para invertir. Hay una insuficiente seguridad jurídica y respeto permanente de contratos. Eso se ve demostrado en una infinidad de laudos arbitrales internacionales en contra del país y respeto a los contratos. Tenemos también problemas en competitividad. El Ecuador no quiso abrir mercados internacionales cuando toda la región lo hizo, y sus vecinos lo hicieron. Colombia, Perú, firmaron acuerdos con los principales mercados. Estados Unidos es el principal mercado para el Ecuador. Pero el Ecuador decidió no firmar acuerdos. Entonces, los productos ecuatorianos pagan mayores aranceles para entrar a Estados Unidos que los productos colombianos o peruanos. Entonces, y hay una legislación también muy poco atractiva para invertir. Los costos y la legislación laboral es muy enredada y complicada. Y todo eso hace que el país no sea un país competitivo. Pero eso tiene causas reales. De ninguna manera se le puede echar la culpa a la dolarización que no hayamos firmado un acuerdo con Estados Unidos y que por eso tengamos que pagar aranceles más altos para ese mercado. O no le podemos echar culpa a la dolarización, que los costos de despido en el Ecuador son desproporcionados y que la legislación laboral sea absolutamente arcaica. Entonces, aquí hay temas de fondo. La dolarización lo que permite es que nos olvidemos de este problema monetario y que tengamos que preocuparnos de lo que realmente importa, que es la capacidad productiva, de volvernos atractivos para invertir, para ahorrar, para invertir, para poder desarrollar el país. Alberto Acosta, una clase verdaderamente de economía que nos dio. Le agradecemos mucho por este tiempo con niños. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto.